Esta mañana, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Hospital Roosevelt y la Municipalidad de Guatemala supervisaron los trabajos de construcción del segundo nivel del área de nefrología pediátrica que atiende a pacientes con problemas renales. De acuerdo con el doctor nefrólogo, Ralda Loumeda, pediatra del Hospital Roosevelt, en los 240 metros del primer nivel se encuentra un área de hermodiálisis pediátrica, hermodiálisis peritoneal y una sala de encamamiento. Loumeda informó que en la actualidad se reporta un incremento de casos renales, principalmente en menores de entre 10 y 16 años, que no llevan una dieta saludable conforme su edad. El área de nefrología atiende a no menos de 3.000 menores al año. Esto refleja una reducción del 80% de fallecimientos a causa de este padecimiento, dijo Loumeda. Por su lado, Ricardo Quiñones, alcalde de la ciudad, expresó que la obra del segundo nivel tiene una inversión de 1.500.000 quetzales, que comprende la construcción de 262 metros cuadrados, lleva un avance del 35% y espera que en los próximos 60 días finalicen los trabajos. Para Deseate el informo, Noe Pérez.